¡Hola! ¿Qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en este canal que se llama Paperra Yo Y el día de hoy tenemos mucho de qué hablar y les vamos a contar de algo que nos salió Miren, nomás les voy a dar una adelantadita Que resulta que según tenía hachazo y resultó antena Pero bueno, ahorita les voy a contar nada más que primero les presento a mi compañero y amigo Felipe Cruz, el Filip ¿Cómo estás mi Filip? Hola mi George, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la gente que se conecta con nosotros todos los días A través de este canal que es Paperra Yo, muchísimas gracias, bienvenidos a todos Y pues mira, ya aquí comenzando este martesito rico, bien soleado, bien padre Y ahora sí podemos hacer Acapulco en la azotea mi George Pues órale, Filip, ponte una tanguita y a marcarla Ah, yo traigo mi shortcito por si no lo sabes, eh Pero una, ay, ¿andas de short? Pues ando de shortcito porque hace calor, de verdad Ay, ya se parece el ñoño con tu short Pues lo dirás de broma, pero sí mi short Pues sí, es que aparte como tengo mis patitas peludas, peludas, pues me acaloro más Ay, sí, pues depílatelas tú, es tan fácil Ay, no, que depílate ni que... ¿Qué tiene de malo, Filip? No, no es que tenga nada de malo, es que no me gusta, o sea, yo estoy así bien a gusto Ah, te gusta estar peluda Mira, hasta el Roque salió correcto El Roque me da patadas Ay, ay, Roque ¿No ves que soy Angelina Jolie, mi amor? Oye, George, dice surreal La Gigi se fue a una fiesta cinco días, pero con Chabelo Oigan Pues ya vienen Angelina, por lo que les voy a contar que está bien bueno el chisme, eh Ahora sí, se van a quedar, Fritzy Fíjense Les voy a contar una historia, pero vamos a empezar de atrás para adelante Se los voy a contar como tipo cuento de Cachirulo Resulta, érase una vez, diría Cachirulo, érase una vez Que de repente nació un pequeño niño Precioso, muy bonito, morenazo de fuego Boca así Como, como, como si te estuviera mandando besitos todo el tiempo, así Y ya de chiquito hacía ¿Cómo lloran los niños? Cuña, ¿no? Iba a decir Así de Cuña, cuña, cuña Pero de repente como que se quebraba, ¿no? Cuña, cuña Bueno Pues como quiera era un bebito y nadie, nadie, nadie consideró nada Total A este chiquillo lo llevan a bautizar Muy chiquito Y entonces lo, lo vistieron con un roponcito muy bonito, muy bordadito Muy tejidito, así precioso Lo bautizan y el padre en esa misa que hizo tan bonita Dice Este niño a partir del día de hoy Se llamará Pedro Pedro Y entonces, sí, bravo Un aplauso para Pedro Bravo Y le echaron su, su agüita y todo Ya sabes Y luego ya la confirmación le dieron su cachetada y todo lo que tú quieras Y a partir de ese día todos le empezaron a decir Pedro, Peter, Pete Así de distintos nombres Este chamaquito empieza a crecer Pero resulta Con que ya siendo un jovencillo, ¿no? Ya como de 15, 16 años Empieza a descubrir que tiene ciertos poderes mágicos Ciertas facilidades Para ver el futuro Para adivinar cuando algo va a pasar Para ver a los muertos Para, este, hacer trabajitos Trabajitos del bien y del mal, Philip No creas que puros del mal Del bien y del mal Entonces empieza a crear historias Y a crear, ¿cómo se llaman? De estos hechizos Porque haz de cuenta Se metió a estudiar Sí, sí estudió con brujas profesionales Pero llegó el momento en que tuvo que Crear sus propios hechizos ¿No? Porque decía Es que este, este, este que me enseñó la maestra De repente falla Yo quiero volverlo perro Y resulta con que sale vaca Entonces, no, está bien Bueno Total Que entonces él, este, este muchachito Pedro Sigue haciendo sus, sus inventos Pero resulta Con que hay otro compañero de la escuela Donde va con las brujas Otro compañero que es un brujo Que le gusta Y entonces ahí empieza Como la cosa extraña Porque él dice ¿Cómo que me gusta el compañero? Debería de gustarme una compañera Oh, no, me gusta el compañero Oh, cielos, decía Ah, sí, le hacía así Oh, cielos, ¿no? Bueno Pues que resulta que se le declara al compañero Y le dice Oye, compañerito Pues la verdad me gusta ¿No quieres? Soy virgencita Y bueno, pues Hazme tú ya, ¿no? Y le dijo No, lo siento A mí me gustan las mujeres Biológicas No esas jaladas Ni nada de esas cosas ¿Ok? Gracias Le dijo así Bueno Obviamente quedó destrozada Esta Pedro Quedó deshecha No sabía qué hacer Su mundo se acababa de terminar En esos momentos Porque el amor había llegado a su vida ¿Qué hizo Pedro? Empezó a sacar sus poderes mágicos Dijo Algo tengo que hacer Tengo que dejar de ser Pedro Para ser otra Para ser la hembra Que necesita ese hombre ¿Y qué crees que hizo, Filip? ¿Qué hizo tú? Pues hizo un trabajo Un hechizo Y entonces Resulta que hasta me mandaron el hechizo Por si yo lo quiero realizar Aquí lo tengo ¿Qué necesito? Ahí les va para Hermanas La que quiera ser mujer Rápido Pocos pasos No necesita quirófano Nada más hace su hechizo Para el hechizo Fíjate Necesitan primero Un hacha De las... Bueno Depende, ¿no? De taquero Depende que tan dotadas estén hermanas Pero puede, bueno Puede ser hacha O puede ser una tijerita Dependiendo Yo con una tijerita tengo No, no necesito tanto Pero si, si están así Bien dotadas hermanas Y este una hachita Por favor Una hacha Luego Necesitan Una boca de pescado ¿La boca de pescado? Sí, un pescadito Ya de esos que están muertitos Necesitan cortarle la boquita No más ¿Sabes por qué, Filip? Porque tiene que verse así Ah, yo pensé que por el aroma Bueno, ese... No, esos ya son polvos de pescado Al final Para retocar Por los de charal, dices Ah, luego Necesitan pelos de araña ¡Productora! Deme un ramito nada más, por favor Pelos de araña Pelos de araña De violeta, dices Sí, para darle así color Ya sabes Que se vea coqueta ¿No? Y luego Necesitan un resorte Si es del 6 Es bueno Porque el del 6 Miren Viene más grueso Y estira Pero yo voy a comprar del 2 Porque quiero que Apriete Que quede Bueno Y ya nada más Para terminar el remedio Necesitan dos globos con agua ¡Hora! Dos globos Bueno, cuatro Dos chiquitos Dos y dos grandes ¿No? Para hacer todo el juego Como da Bueno Una vez terminado esto Ya juntó este Peter Todos sus productos Ya tenía todo Y que se encierra Philip O en una noche de madrugada Hacia las 12 de la noche ¡Paz! Que se encierra ¿No? Y que entonces Empieza a hacer el El ritual Y que entonces Empezaba a gritar así ¿No? Empezaba con el ¡Oh! Hacha del amor Hacha Ven a mí ¡Santa cuca! Apodérate de mí Y entonces Dicen que el hacha Mira Se levantaba y vibraba Así Hacía el hacha Pero ella tenía que estar Desnuda Bueno, él todavía ¿No? Él Y entonces el hacha Se azotaba ¡Ay! Santa cuca Santa paloma Señora de las palomas Le dijo Bueno Y que empiezan a hacer Entonces hizo así Todo el ritual Dicen que tronaba Dicen que tronaba todo Que de repente Hubo una explosión Terrible Y cayó Desmayado Pedro Cuando se levantó O más bien Cuando despertó Ya casi al amanecer Despertó Pedrito ¿Y qué crees, Filip? ¿Qué creo? Ya no tenía el ese Que por cierto Era un animalón, eh ¿Y los globos esos Para qué eran tú? Ah Es que dos eran huevitos Y dos eran chichés No digas tú Pues sí Pero los que eran chiquitos Los tenía que ponchar Y los grandes Pues se los tenían que poner En el hechizo Bueno Pues ahí te va Que resulta que Cuando despertó Ya Ya tenía la chicha Ya le habían mochado Aquello Ya tenía la original Mira Con resortote De 16 Bien a gusto Todo estaba perfecto Bueno Uy ya A partir de ahí Obviamente Cuando la descubrieron Los papás Pues no la reconocían Hasta que les explicó Qué es lo que le había pasado A Pedro A partir de ahí Se cambió el nombre Obviamente No pues ya no podía Llamarse Pedro Ya se tenía que cambiar El nombre Se cambió el nombre Comenzó otra profesión Le sacó jugo A su brujería Sigue haciendo Los hechizos Ahora convierte A las hermanas En más mujeres De lo que ya pudieran ser Y en fin Le ha ido muy bien Pero el día de hoy Pues esta mujer Ya Bueno pues sí Esta mujer Ya es muy famosa Filipe Muy Muy famosa ¿No fue Walter Mercado? Ay no ¿Cómo crees? Porque ya ves que luego Se cambió el nombre Se cambió el nombre A Shanti ¿No? Alicia la psíquica Tú Hermana Te mando saludos No es cierto Misada La de los horóscopos Yo creo ¿Cuál es la que dice? Los quiero mucho Los quiero ver triunfar Esa La misada ¿No? Misada Esa ¿Qué otra? Ay tú la Moni Vidente Ay no Pero esa ya era Más que sabido ¿No? Ay no Esa ya no es nota Ay está muy quemada No oigan ¿Qué creen? Que me contaron Que la que en realidad Se llama Pedro Pero que no Este Que 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 no era original Que le hicieron la chamba Que era Que es la Bruja Zulema Ay no me vaya A convertir en sapo Ya ves que es bien Bruja ¿Es en serio? Oye ya ves que ayer Estuvimos hablando de ella Si ¿No? Y entonces luego Luego ya saben Las hermanas A pasarme el chisme Si que se llama Pedro Ahora Aquí tengo una foto A ver vamos a verles Si le ves rastros De De hombre o de mujer A ver mira Aquí está ¿Cómo la ven hermanas? A ver Ay pues si se parece Sería mi tío Pedro Carvajal Tú viéndolo bien Creo que se parece Al Dani Ay ¿Qué será? A ver Imaginemos que tiene bigote ¿Cómo se vería con bigote? Sí Pues es que creo que Sí tiene Ay sí Tiene más que yo Creo No Miren Bueno a ver Vamos a ver ¿Qué dicen? Les voy a enseñar Otra foto Dice Ay mira Dice María Teresa Villeras Siempre pensé Que era trans Ay Ahora David Ramírez Es una vestida Ay Te quemaron la nota Ya ves Una es mi La vio re fea Dice Leticia Salinas Tiene rasgos de hombre Oiga hermanos No sean feas de modos Lupita Malkovich Gracias Dice A Roquito También le faltan Los cuernitos Y saluditos Y saluditos a Felipe Gracias Lupita Dice Jennifer Que se parece a Carla Estrada Ay tú Carla Estrada También tendrá ¿O qué? Ay no Dice Juan Sánchez Se ve como charro Víctor Leonel Rendón Dice ¿A poco es Laura Zapata? Ay ahora Laura Zapata Miren la otra foto Que tengo aquí Una contra otra Decidan cuál es cuál Miren Bueno esta sí ¿Verdad? Garantizado Pero la otra Ahí se ve mejor ¿No Filip? Pues sí Sí se ve mejor Pero sí Sí entra la duda ¿Eh? Y ahora sí Está grandota ¿Eh? Y tosquilla De cuerpo Ah Mira la mano Es grandota Bueno pero la de al lado Ni digas No pero yo creo que no Habla como mujer ¿No? Bueno pero pues A estas alturas Ya ni sabes Ay no Bruja Zulema Yo creo que tú No eres de esas ¿No? Oye George Ya sé lo que te va a hacer Nada más para que sigas Criticando a la productora Te va a hacer un cambio Te va a pasar Te va a pasar al cuerpo De la productora Ah sí A la productora Le va a poner Mis cuatro centímetros Y a mí su Ay hay que irle a preguntar Pues ya que nos diga La verdad Pues ya la descubrimos ¿No? Pues sí Pues ya Total Una más Una menos en el club Ya es ganancia Tú Al ratito que ya no Te los puedas quitar A ver qué vas a hacer Ay voy a hacer un TikTok Así ¿Verdad? Haciendo un hechizo ¿Cómo ves? Ándale Ándale Así me gusta Oigan pues ya nos vamos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a todos Lo vamos a hacer De este sábado al otro ¿Verdad Filip? Sí 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 Este sábado que viene al otro Pero va a ser de un solo día Porque nada más va a ser así Lo más importante Lo más básico en línea Porque no tenemos mucho tiempo Y para que se muevan Para que vayan generando Dinerito Urge de hacer dinero por internet Ah Y les vamos a ir contando también Cómo pueden hacer negocios Por internet Para que no se queden Este Tronándose los dedos Ok hermanas Les vamos a ir contando cositas Pero va a ser de este sábado Que viene al otro Que no sé qué fecha es Déjalo 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 Ahí estamos ya a abril Tú casi El 11 de abril No pues ya El 11 de abril El 11 de abril Perfecto Así que quien quiera Para que ya les manden Toda la información Manden correo a 69productora Arroba gmail.com Ok Les mandamos muchos besitos A todos Cuídense mucho Lávense las manos Báñense Limpien la casa No estén en medio de un mugrero Porque les puede dar La cosa esa terrible Ok Y los que están en riesgo Echenle muchas ganas Todo va a estar bien Sale Cuídense mucho Gracias mi Filip Gracias mi George Esto fue En shock Saludos a todos los doctores Enfermeras Y a toda la gente De los hospitales Muchas gracias Por todo el apoyo Hasta al doctor Gárgamel Le mando saludos Gracias al doctor Gárgamel Y al Besucón Gracias Bye bye Al Turati Filip Al Turati también ¿Ves que esto Si me lo ando comiendo? No Si al Gárgamel También Que te haces Ay Es al Gárgamel Llegó La Lo 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 Gracias por ver el video.